La degradación del espacio y del castelar legislativo tiene una larga historia y nada hemos hecho por impedirlo. El primer recuerdo reciente viene de 1988, cuando Porfirio Muñoz Ledo interrumpió el último informe del presidente Miguel de la Madrid para protestar contra la elección de Carlos Salinas. Después de Salinas a Vicente Fox, no faltaron espontáneos con el mismo intento, aunque con diferentes causas. Se dio el caso de un diputado priista quien, inconforme con la elección de Vicente Fox, dio la espalda a Ernesto Zedillo durante la lectura también de su último informe. Luego vino un choque frontal de acusaciones mutuas entre los poderes ejecutivo y legislativo, saldado con un portazo a Fox en la Cámara de Diputados. Así se acabó la fastuosa ceremonia de septiembre en San Lázaro, el llamado Día del Presidente. Entonces había problemas, pero nunca se paralizó el Congreso de la Unión como ahora. ¿Por qué permitimos esta degradación?